Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Amén. Amén. Tuve al mejor artillero de toda la novena unidad en ese asiento. Y ahora estás tú. Le prometí a mi unidad hace mucho tiempo que los mantendría con vida. Tú no me lo estás facilitando. Lo siento, sí. Me entrenaron para que escriba 60 palabras por minuto. No me entrenaron para dispararle a muertos. Estoy haciendo lo mejor que puedo. ¿De dónde sacaste esa chaqueta del ejército de Estados Unidos? ¿A quién mataste, muchacho? ¿De dónde sacaste el abrigo? Vamos, ¿a quién mataste? ¡Habla! ¿Qué hiciste? ¿A quién mataste? ¿A quién le disparaste? ¡Argento, espere! ¡Hagan espacio, chico! ¡Esperen! ¡Norman! ¡Ven aquí! ¡A un lado, dije! ¡Argento! ¡Es todo suyo! ¡Norman, ven aquí! ¡Es una basura! ¡Usted decide! ¡Vamos, hijo! ¡Es un maldito alemán! ¡Cállate, basura! ¡Bécil! ¡Maldita basura! ¡No se te entiende nada! ¿Qué? ¡Habla! ¡Maldito nazi! ¡Alto! ¡Habla, claro! ¡Sargento! ¡Controla tus perros! ¡Bien! ¡Bien! ¡Habla, miren, su casa! ¡Eso es mi mujer! ¡Eso es mi mujer! ¡Haldí, fresa! ¡Haldí, fresa! ¡Haldí, fresa! ¡Haldí, fresa! ¡Haldí, caldí! ¡Haldí, caldí! ¡Haldí! Tenga mi arma si quieres. ¡Haldí, caldí! No me sirves de nada si no puedes matar alemanes. Hazle un agujero en la espalda. Hazle un puto hoyo. En la maldita espalda. No. No. ¿Por qué carajos no? No está bien. ¿No está bien? No estamos aquí por el bien y el mal. Vinimos a matarlos. ¿Para qué estás aquí? Para matarlos. ¿Sabes para qué está él aquí? Para matarte. Está aquí para matarte a ti. Para volarte la garganta de un balazo. ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! Intento enseñarte algo. ¿Vas a matarme? No. ¿Vas a hacer que me mate? No. Necesito que hagas tu trabajo. Hazlo rápido. ¡Rápido! No puedo hacerlo. Sí puedes. Sé que puede. O él te mata a ti. O tú lo matas a él. Así de fácil. Tú o él. ¿Quién muere? Ven aquí. ¡Mátame! 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 ¡Por favor! No puedo hacerlo. ¡Basta, mierda! ¡Basta! No, no, no. Esta es la parte fácil. ¡Mátame! Por favor, no me dejes hacer esto. Por favor. ¡Mátame! ¡Mátame! Está bien. Uno. Dos. ¡Mátame! 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 Vamos, hazlo, Norman. Haz tu trabajo. Bien. Por fin. A sus puestos. Vamos, amados. Hay que seguir. Vamos, muchachos. Cada uno a su puesto. Por favor Vamos Norman Ven Se supone que esto me haga hombre Se supone que esto me haga hombre porque mi conciencia Siéntate Está limpia, mi conciencia está limpia Y voy a mantenerla así Mira esto, café caliente Norman Don puede ponerse más loco que una cabra Pero es confiable Estamos juntos desde antes de África No pelearía con nadie más Yo tampoco No hay equipo que esté tan unido como nosotros Norman Y es por él La primera vez que nos dispararon En el norte de África Don se cagó en los pantalones Apestó el tanque como nunca antes Es cierto Partimos en 15 Norman No te vi comer nada en todo el día Ve a comer algo Será mejor que comas Y más vale Que él te vea comer No te vi comer nada en el día No te vi comer nada en el día Te vi comer nada en el día Gracias por ver el video.